Para estos creyentes, con la ayuda extraterrestre se puede sanar individualmente, pero también al mundo entero. En el cajón, Estados Unidos, se encuentra la Academia de Ciencias Unarius. Sus miembros asumen la misión de sanar la violencia de las personas para favorecer la llegada de una supuesta confederación de extraterrestres. Mientras lo intentan, practican la ceremonia de bienvenida. Todos los años hacemos un desfile de los 33 planetas de la Confederación Interplanetaria. Bienvenidos al 29º Conclave Interplanetario de Luz. Es para asegurar a la gente de la Tierra que no somos solos en el universo. Hay mucha gente como nosotros, verdes con antenas, que quieren compartir con nosotros su inteligencia, su información. Esta celebración es para despertar a la gente de la Tierra. Cada estudiante lleva un estandarte que representa a alguno de estos planetas de la Confederación Interplanetaria y su líder espiritual. La Academia Unarius fue fundada en 1954 por los ya fallecidos Ernest y Ruth Norman, un matrimonio que afirmaba que eran extraterrestres que llegaron a la Tierra hace miles de años para preparar a la humanidad para el encuentro con sus hermanos cósmicos. Esta es la era Unarian, la manera de vivir. Todas las varias cosas que el hombre necesita aprender, será una educación total y completa. Las personas llegan de Europa y de todo el mundo para estudiar y aprender este nuevo camino de vivir. Según los fundadores de Unarius, la salvación de la Tierra se logrará corrigiendo todos los errores de la historia. Muchos de nosotros hemos tenido vidas previas en civilizaciones muy violentas. He visto y revivido muchas vidas en otros planetas, además que la Tierra. Fui comandante de una nave espacial en los otros planetas de la Confederación Interplanetaria. ¡Gracias!